La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. ¿Qué ha perdido la risa? ¿Qué ha perdido el color? La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro. Y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. La princesa está pálida en su silla de oro. La princesa está pálida en su silla de oro. La princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¡Ay, la pobre princesa de la boca de borrosa! Quiero ser golondrina, quiere ser mariposa, tener a las ligeras bajo el cielo volar. Pobrecita princesa de los ojos azules, está presa en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del palacio real. ¿Quién volará la tierra donde un príncipe existe? La princesa está pálida, la princesa está triste, más brillante que el alba, más hermoso que abril. La princesa está triste, más brillante que el alba, más hermoso que abril. Y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con un beso de amor. Gracias. Gracias.